Ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo. Bien, Ministra, inicio de obras acá en el Hospital Modular. Sí, claramente llegó el momento del montaje. En el día de hoy comenzaron a llegar los primeros módulos, que vienen, son un total de 44. En este momento vino en primera instancia el obrador y la oficina de la empresa, más la primera línea y parte de la segunda de lo que es la estructura modular. Por eso hoy estamos bajando la carga de los distintos camiones, ya que fue trasladado desde Bursaco por vía terrestre, y de esta manera comienza la reubicación a partir del día de mañana para poder hacer el anclaje y en el transcurso de la semana van a seguir llegando las próximas tandas de los envíos hasta completar la totalidad. Por otro lado, estamos llevando adelante lo que tiene que ver con las obras complementarias, que están en este momento trabajando sobre el tendido eléctrico y la iluminación del predio, por eso también se está acabando zanjas para poder conectar a los servicios. Y de esta manera, bueno, cuando llegue el momento de la puesta en funcionamiento de este centro, como nueva instalación que se suma a la cantidad de centros, digamos, a la red de centros de salud de la ciudad, lo podamos hacer con todo el completamiento de servicios que son necesarios para funcionar. En este momento, ¿qué porcentaje tiene de avance la obra? La obra está ya en su etapa final, la obra contratada por la provincia, que es lo que tiene que ver con todo lo que fue la base, la platea, esto ya está terminado, el movimiento de suelo, y estamos en una etapa complementaria, hay una demasía de esta obra que es la que vamos a desarrollar en adelante y que tiene que ver con ampliar la zona de estacionamiento en el terreno contiguo hacia el lado de San Cristófer, porque precisamente fue un requerimiento en la visita del equipo de salud de la Nación, en la posibilidad de la geografía de poder ampliar la zona de estacionamiento, así que eso es algo que vamos a llevar adelante en los próximos días. La iluminación, las columnas de iluminación exterior se van a levantar una vez que ya estén todos los módulos colocados, precisamente para mejorar las condiciones de maniobra de las máquinas que tienen que ver con el trabajo de reubicación sobre la platea de cada uno de los módulos. Si hablamos de presupuesto, ¿cuánto coloca la provincia y cuánto coloca Nación para la realización de la obra? No sé cuánto costará el módulo de lo que es la inversión nacional, si nosotros tenemos una obra inicial de 18 millones de pesos, que en realidad con las demasías estamos en el cálculo y abriendo esta ampliatoria del expediente, con lo cual va a superar los 20 millones de pesos en el trabajo hacia lo que resta incorporar. ¿Cuándo estiman que va a estar concluido todo? Dependemos de cómo vamos articulando el trabajo con la empresa Andariega, que es la empresa que fabrica los módulos y que está haciendo el montaje en el contrato que tiene con el Gobierno Nacional y lo que desarrollamos desde la provincia, pero los primeros días de febrero ya debiéramos estar en la instancia final como para que entregar esta nueva instalación al sistema de salud.